Capítulo 3 El Ramayana es cantado ante Sri Rama Tal como Brahma había predicho, Balmiki en profundo trance, al meditar profundamente en el nombre de Sri Rama, contempló los pasatiempos de Rama con todo detalle, alcanzando a comprender los sentimientos y pensamientos de cada personaje involucrado. De esta manera estaba practicando el verdadero sistema místico del yoga descrito en los Vedas, una práctica espiritual científica que, controlando la mente y los sentidos y aislándose del entorno material, permite al alma concentrarse en la divinidad. Por voluntad divina, Balmiki en su cuerpo espiritual accedió al pasado, al presente y al futuro. El resultado fue la redacción de un exquisito poema épico e histórico, en cuya parte final y de una manera maravillosa, el futuro se empalma con el presente, revelando eventos que todavía no habían acontecido. Decorando y embellecido con palabras de incomparable maestría, el canto del poeta místico dio origen al sagrado e inmortal Ramayana. 24.001 versos, repartidos en siete libros, candas, y 645 cantos, sargas, que contienen la historia del glorioso Rama. El piadoso Balmiki se preguntaba quién podría recitar la hermosa y beneficiosa épica, que, pues aquel que lo hiciera, requeriría una memoria y una habilidad extraordinarias. De pronto, vio aproximarse a Lab y Kush, los pupilos y ahijados mellizos que el poeta había visto nacer, dos hermosos y talentosos jóvenes entrenados por él mismo, y que ahora venían como discípulos a ofrecer sus respetos a su guro. Enterados de la tarea, se ofrecieron dichosos para recitar el Ramayana. De esta manera, Balmiki les confió este servicio. A pesar de que eran muy jóvenes, Lab y Kush irradiaban encanto y estaban dotados de habilidades maravillosas. Perfectamente versados en los Vedas y en las disciplinas auxiliares, eran musicalmente tan virtuosos como los cantantes celestiales Gandharvas. Su memoria era extraordinaria y su talento fino. Corporalmente, los dos apuestos hermanos recordaban al supremamente hermoso Rama. De origen misterioso, Lab y Kush habían nacido en el Asram de Balmiki, donde su bella madre, una reina trágicamente exiliada durante el embarazo, se había refugiado allí. Ella vivía una vida de dedicación y de plena sencillez, como una discípula más, sin revelar la majestad de su origen real, pues no quería que los ermitaños conocieran su identidad. El sabio Van Miki les enseñó el gran poema, el cual resultó exquisito al cantarlo, al oírlo o al leerlo. Ellos aprendieron a recitarlo con destreza en sus diferentes ritmos y tonos, haciéndolo fluir dulcemente por las escalas de las siete notas musicales. En su construcción, el poema fue enriquecido por las nueve variedades de emociones, amor, inspiración, alegría, heroísmo, temor, ira, disgusto, sorpresa y serenidad. Prontamente, los virtuosos Lav y Kush aprendieron de memoria el extenso poema en su integridad y lo cantaron de una manera encantadora, siguiendo la rima concebida por Van Miki. Siguiendo fielmente las instrucciones de Van Miki, cantaron los maravillosos pasatiempos de rama ante grandes sabios, brahmanes, eruditos y otros seres piadosos. Las personas purificadas que escuchaban la recitación se deleitaban de tal manera que no solamente exclamaban su profunda satisfacción, sino que felicitaban a los jóvenes poetas. Luego, con alegría y emocionadas lágrimas en los ojos, les ofrecían variados presentes que serían útiles para su servicio. Jarras, kamandalu y otros recipientes, vestimentas y cordones bramínicos, esteras de hierba kusha y pieles de venado, que los yoguis usan para meditar. También les obsequiaron instrumentos musicales y además invocaron bendiciones para que ellos tuvieran una vida larga y feliz. Los mellizos recorrían pueblos y aldeas cantando el poema y cada vez lo recitaban con profunda emoción y dulzura. Un buen día, llegaron a las calles de la extraordinaria ciudad de Ayodia, donde recitaron con profunda devoción y encanto el gran poema. Al contemplar tan bello espectáculo, la gente se arremolinó cautivada. El propio Rama, rey de Ayodia, alcanzó a escucharlos. Entonces, atraídos por aquella recitación, invitó a Lab y Kush a su palacio, donde les ofreció un lugar de honor y amenidades. Luego Rama, dirigiéndose a sus hermanos Barat, Lashman y Satrukna, así como a sus ministros y eruditos consejeros, sacerdotes y príncipes, les dijo, Distinguidos miembros de la dinastía del rey Rabu, por favor, escuchen esta excelsa narración de parte de estos dos cantores, que, aunque visten como acetas, poseen la fisonomía auspiciosa de los grandes monarcas y el esplendor de los semidioses. Escuchen de ellos este cautivante relato, rico en expresiones maravillosas y pleno en belleza literaria. Haciendo un elegante ademán para que empezara la función, el mismo Rama predispuso su mente para que fuera cautivada por la narración. Lab y Kush, con el ánimo exaltado, anunciaron que aquellos desprovistos de envidia y libres de la tendencia a encontrar defectos en los demás, merecían oír la recitación del Ramayana, puesto que su audición otorga piedad, prosperidad, placer y liberación. Después de proclamar las potencias espirituales del gran Ramayana, ellos revelaron que la gran historia tenía sus semillas en la santa dinastía de Manu, descendiente del semidios Sol, el gobernante original de la humanidad. En medio de una audiencia virtuosa que se aprestaba a escuchar con gran atención y silencio, comenzó el canto.